...dos hermanos de Aries, que es la única parte que no soporto de ellos, es cuando... Yo no soy tan tertul. No sé, de ustedes, hay que ver. No, pero son re buenas personas. Yo no soy tertul. ¿Y nunca? No, me gusta ver Ben 10. ¿Qué tenía que ver Ben 10? Y es que Ben me enseñó muchos valores. A ver, ¿qué? Porque yo no vi Ben 10. Y ayudar a la gente. Ah, ayudar a la gente. Si tuviese el Omnitrix, haría de todo. De la favorita en cuatro horas de semana. Rompería esa valla y tenía el draft. Ay, qué amor. Soy muy tierno. Eso haría con el Omnitrix. Ojalá lo tuviese. ¿Tenés mi DNI? No, guarda ya. Segur.